Buenas, soy Francisco Flores y quería contar un poco de lo que viene siendo mi proceso en la Selección Sub-17. Soy defensor y gracias a Dote tuve la suerte de poder disfrutar ya hace casi dos años de poder estar en la Selección Juvenil. Es un transcurso muy hermoso que me ayudó mucho a mí personalmente gracias a lo que nos enseña el cuerpo técnico. Disfruto mucho el día a día, pero más que nada se puede aprender todos los días, más teniendo un técnico con mucho recorrido como Pablo y yo. Es algo hermoso y ya tuvimos un sudamericano que pudimos disfrutarlo mucho y gracias a Dote tuve la suerte de salir campeón. Pero todo eso fue con el transcurso del tiempo que fuimos aprendiendo día a día y más que nada lo que nos inculcan los profesores que es los valores y el respeto. Y ahora tenemos una semana muy dura que tenemos dos ambientes en contra de recibir que van a estar muy duros y nos van a servir mucho para seguir sumando experiencias. Sabemos que es un rival muy duro, nos enfrentamos en la final del sudamericano que por suerte se nos dio el resultado a nosotros, pero es un rival muy duro y lindo para disfrutar el partido que va a ser una experiencia muy hermosa.